hola hola qué tal mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores continuamos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Sential no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal el cual es gratis también así como estás viendo este vídeo y esta forma nos animas o apoyas a seguir realizando este tipo de tutoriales bueno en el vídeo anterior vimos como efectivamente creamos una gpo agregamos un usuario una gpo y una gpo del fondo de pantalla adicional a eso también vimos como autenticar con RSAT para poder administrar nuestro Sential utilizando RSAT no y pues teníamos un problema en el vídeo pasado tenemos un problema al cual no nos permitía agregar esto y pues te voy a ser súper sincero bastó con darle un reinicio a la máquina y ya y eso era todo ya me permitió agregar acá al usuario no sé por qué realmente de pronto me faltaba reiniciar la estación de trabajo y no la reinicia así que tenlo en cuenta no reinicia lo si no te aparece reinicias no más listo bueno y ahí puedes empezar a agregar tus políticas no se te olvide el gpo update gpo ports y listo bueno vamos a apagar esta máquina de ver todo pues para que no me gine tanta carga la máquina que realmente es suficiente tengo con un windows corriendo ok vamos a continuar con nuestro Sential realmente con el Sential ya instalado y haciéndole de esta forma como lo tenemos hemos ido configurando ya tenemos acceso a internet sin problemas ya está funcionando como gateway nada protección nada protegido no vamos a ver el tema de proxy recuerda no lo vamos a ver así que bueno pasemos al siguiente y último punto que nos hacía falta el cual es el ids e ips recuerda que ese fue una funcionalidad que le instalamos preferiblemente para redes internas también como redes externas pues también tenerlo en cuenta habilitado no ese momento me dice que no lo tenemos activo solamente vamos acá buscamos ids lo habilitamos cabe restar que cada vez que habilitamos algo en nuestro Sential el arranque del sistema se va a hacer más demorado vale igualando al arranque de un windows y está acostumbrado que el linux cuando te arranca arranca realmente rápido con Sential vas a evidenciar que no pasa lo mismo se va a demorar realmente en cargar algunos servicios y arrancarlos así que ten mucho cuidado con ello no vamos a guardar cambios realmente el módulo ids e ips del Sential es muy simple es muy sencillo no le agrega mucha funcionalidad si lo vamos a dar el Sential a nivel local a nivel land no es que le agregue mucha funcionalidad si agregamos o si generamos unas buenas reglas de cortafuegos como por ejemplo que la administración solamente pueda llegar desde cierta dirección IP o desde cierto rango digamos que ustedes están en el área de tecnología y pues en el rango del área de tecnología lo pueden administrar solamente desde allí aunque si el área de tecnología se mantiene moviendo por todos los departamentos pues obviamente uno solamente le permite administrar a esas IPs a las LANs y ya no más entonces depende de los procesos de seguridad que tú le apliques acá en el cortafuegos así mismo digamos acá creo que es este mira que tenemos una gran cantidad de permisos de DNS, administración de Sential, etc. digamos SSH que solamente accede desde tal lado TPTP solamente accede desde tal lado entonces son reglas que pues recomiendo ir ajustando entonces se vuelve no tan necesario el IDS el IDS lo activamos principalmente ya cuando hablamos principalmente de de que el Sential es el Gateway bueno yo acá quiero mirar algo antes de el IDH si eres el Esther entonces hablaremos solamente para el IDH1 ¿por qué? porque para mí el Sential nunca lo he utilizado y nunca lo utilizaré como Gateway listo siempre siempre buscaré una forma de implementar un Endian, un PDF, un OpenEssence por aparte en otro computador bueno damos ok, vamos a ver la capción bueno, la vamos a cancelar, está habilitado ya démosle reglas entonces miremos acá que tenemos las diferentes reglas entonces por defecto él tiene unas diferentes reglas de la comunidad realmente son puras reglas de comunitarias son 500 reglas que podemos habilitar o inhabilitar cada una de ellas podemos habilitarlas todas si ves le damos guardar listo y mira que la acción que me está diciendo es regístreme no más entonces son las reglas un poco permisivas realmente ocasionalmente yo prefiero tener todo restrictivo lo pronto las personas que han visto a veces trabajar conmigo o han visto mis cursos ahora en cuenta que yo siempre busco que todo sea bloquear prefiero que el cliente me notifique yo como administrador prefiero que me notifiquen solicitándome el permiso a yo mantener auditando el log si ves, porque es mucho más riesgoso yo prefiero bloquear y después permitir bueno y le damos ok mira que ya eso fue el IDS mira que no es nada del otro mundo es súper sencillo no me da unas reglas muy granulares como si lo pudiera hacer pronto PDFs en su Endian a nivel de esto listo eso es todo lo que corresponde a nuestro Central vemos que hicieron falta componentes como el correo electrónico realmente tampoco recomiendo utilizar temas de correo electrónico con Central hay una solución una solución open source como lo de Simbra que está enfocada efectivamente a lo que es correo electrónico ya lo recomiendo yo a ustedes ese tipo de soluciones realmente hoy en día el correo digamos con Soho a un dólar el correo electrónico entonces descarga administración descarga temas de seguridad en vez de tenerlo instalado directamente la compañía bueno eso es todo eso es todo por el curso de Central 6 espero que te haya gustado recuerda suscríbete si te gustó el curso manito arriba y compártelo porque no vale mi nombre es Fran Arbeza Navria y nos vemos en un próximo curso hasta pronto